Y hermanos y amigos, dice la Biblia, libro del profeta Daniel, capítulo 7, verso 2, que Daniel tuvo una visión nocturna y dice que vio cuando los cuatro vientos del cielo removían el mar grande. Y del mar salieron cuatro grandes bestias. La primera, dice Daniel, era semejante a un león. La segunda era semejante a un oso. La tercera parecía un leopardo. Y la cuarta era una bestia espantosa, con dientes de hierro, que todo lo devoraba y lo desmenuzaba. Y lo que sobraba lo pisoteaba con sus pies. ¡Ay, qué animalito ese terrible! ¿Y qué implicaba eso? Daniel estaba viendo los cuatro imperios mundiales que iban a surgir desde ahí, desde esos días en que él vivía, hasta los siglos que vendrían después de eso. ¿Se cumplió eso? Bueno, no hay nada que venga en la Biblia que no se cumpla. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Que no confíe en hombrecito, ni confíe en religioncita, ni en líder religioso que se equivocan, pero confíe en el Cristo vivo, que su palabra es verdad, alamado sea su nombre. Y es la única lámpara encendida en esta tierra en fin. ¡Gloria sea a Dios! Daniel estaba en esas visiones, escribiendo historias, sin que hubiera sucedido. Los historiadores escriben después que la historia ocurre. En cuanto a eso le da trabajo, recopilar datos, imagínense escribirlo antes de suceder. Aquel león era el imperio de Babilonia, que estaba en pie en esos mismos días de Daniel, con Nabucodonosor como rey y después con Belsasar, que fue más malo que el mismo diablo. Ahora, aquel oso fue el imperio de Mediapersia, que acabó con Babilonia. Y aquel leopardo, el imperio de Grecia, que acabó con Mediapersia. Y entonces, aquella bestia espantosa, con dientes de hierro, el imperio de Roma, que dominó toda la tierra, y en los días de Cristo estaba en pie todavía. ¡Sea bendito, no crees Jesús! Es decir, que fíjense cómo Dios revela a sus siervos las cosas que van a ocurrir, en una forma matemáticamente precisa. Le mostró a Daniel cuatro imperios mundiales que vendrían. Y se cumplió literalmente, esa es historia, literalmente, como Dios le reveló en aquellas visiones nocturnas al profeta Daniel. Pero dice que Daniel se interesó más en la cuarta bestia que en ninguna otra, porque era tan espantosa y tan fuerte y tan terrible y tan satánica, que él se interesó en averiguar detalles sobre esa cuarta bestia. Y dice Daniel que vio que tenía diez cuernos sobre la cabeza. Y en la Biblia la palabra cuerno implica rey o poder para reinar. Dice que eran diez reinos que surgirían de Roma. Y Daniel vio que en medio de esos diez cuernos apareció otro cuerno más, que fue creciendo y creciendo. Y de pronto tomó dominio de los diez. Que estaban sobre la bestia satánica que simbolizaba Roma. Todavía Daniel se quedó ahí, alerta, diciendo que implicará todo eso. Pero el que le reveló le explicó. ¿Entiendan eso? Lo que está en la Biblia, el único que lo puede explicar es el autor que escribió. Que no puede ser conjetura. Ni puede venir con interpretaciones privadas suyas. Ni con imaginaciones suyas. Yo creo, yo siento, yo pienso. No, aquí nosotros nos morimos de rato. El que piensa y cree es Jesucristo. Y él no habla nada fuera de su palabra. Alabándose a Dios. Y a Daniel le revelaron y le hablaron que ese cuerno que salió entre los diez, que iba a tomar dominio de los diez, era un hombre terrible. Daniel capítulo 8, versos 23 y 24. Era un hombre terrible que surgiría para el fin de los tiempos. Que tomaría dominio de esos diez reinos. Que establecería un terrible imperio. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese es el hombre que la Biblia le llama el anticristo. El hombre que está ahora mismo a punto de manifestarse en esta tierra. Eso vamos a ver en detalle luego. A punto de manifestarse en esta tierra está ese hombre. La Biblia habla en forma detallada. Apocalipsis capítulo 13, versos 2 en adelante, le llama a la bestia. Y la Biblia dice que se moverá no con poder propio, sino con el poder total de Satanás. Que el diablo le pasará su trono y todo su poder a ese hombre. Y será entonces su poder persuasivo, tan terrible, que todas las naciones y lenguas y tribus y reinos le seguirán y creerán en él. Aquí entra algo decisivo para todos los que estamos aquí esta noche. Mire que acá se engaño. Naciones tan tremendas como Estados Unidos, Rusia, creerán en ese hombre y se dejan engañar. Dominará prácticamente toda la tierra. Ahora, cuando Jesucristo vino, no creyeron en él. Le dieron la espalda, lo crucificaron, lo escupieron, hicieron pedazo a la espalda mediante el látigo de Roma. No quisieron cuenta con Jesucristo y esa era la verdad. Y la Biblia dice que por cuanto se negaron en creer en la verdad, Dios permitiría que creyeran en la mentira. Ahora estamos en las mismas. Se predica el mensaje de Cristo y usted sale de aquí sin Cristo, hay una sentencia sobre usted de engaño. Creerán en la mentira. A los pocos días estarán en idolatría. O estarán en hechicería. O estarán en brujería. O estarán en espiritismo. O estarán en santería. O estarán en cualquiera de los movimientos diabólicos de tiempo postrero. En este tiempo postrero, la señal más grande del retorno de Cristo, el Señor lo dijo. Mirad que nadie os engañe, el engaño. Falsas sectas. Falsas religiones por montones. Doctrinas satánicas que envían al infierno a millares diariamente. ¿Qué dice que en esta noche usted está aquí? Mire, oígalo claro. Hay una verdad. Mire, una. ¿Cuánto señalas para arriba con un solo dedo? Con un solo dedo. Una verdad, Señor. Sí, tú, tú. Tú eres la verdad, Jesús. Tú eres la única verdad. Dígaselo usted a Jesús. Tú eres la única verdad. Jesús, llámelo por su nombre. Jesús, tú eres la única verdad. Amá en las probas. Tú, tú, confiese ese nombre. Todos los que invocar en su nombre serán salvos. ¡Gloria a su nombre! Y si usted sabiendo que Cristo es la única verdad, que murió por usted en la cruz, que derramó sangre inocente por usted en la cruz, esta noche dice, lo dejo para otro día. Y aquí en los otros días, dos o tres días, va a estar en una de esas sectas satánicas que hay aquí abajo. De cabeza, moviéndose rumbo al infierno. Por eso en esta noche, diga, no, no, no. Yo no me voy sin Jesús de aquí en esta noche. Me voy en la verdad en esta noche. Me abrazo con la verdad en esta noche. Hay una sola verdad y Cristo lo dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Y dijo, la verdad es mi palabra. ¡Gloria a su nombre! Fuera de ahí no hay nada. ¡Nada! Ni mire para atrás ni para los lados. Ni mire para arriba y ahí tiene manos a Jesucristo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bendito sea el Señor Jesús. Y que a veces Antiquíso aparezca, esas naciones que le han dado la espalda a Jesucristo, que están hoy en día materializadas, que están hoy en día con hombres en los congresos que han prohibido hasta que se lee la Biblia en las escuelas, caerán en ese lazo satánico, mortal y terrible, aquí abajo en la tierra. Dice la Biblia, localiza en capítulo 17, versos 12 y versos 13, que esos diez reinos que surgirán de Roma, le darán toda su autoridad y su poder al anticristo, y él tomará esos diez reinos. Y dice la palabra, Daniel capítulo 8, versos 23 y 24, que comenzará un movimiento de paz, oiga, el diablo es un listo, de prosperidad, que las naciones todas gritarán, ¡por fin llegó el hombre que esperábamos! ¡Paz y seguridad! ¡Prosperidad! ¡Todo será bendición! ¡Se acabó la inflación! ¡No sabe qué tan inflado es el diablo! ¡Mi alma te alaba, Jesús! ¡Alávelo que él vive! El engaño más terrible que jamás ha ocurrido, ocurrirá, embriagará a todos los moradores de la tierra. Todo el poder del diablo en ese hombre. Ahora, fíjese usted, el diablo siempre ha imitado a Dios, y ha querido ser igual que Dios. Nuestro Dios es una trinidad. Y aunque los testigos del diablo y quien le importa si otra cosa digan, la Biblia dice que hay Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, y los tres, una sola cosa son. ¡Alávelo que él vive! ¡Eluya! Oiga, hay gente aquí abajo que no sabe eso, y el diablo lo sabe, el diablo es más inteligente que ellos. El diablo va a imitar en eso a Dios, en esos días terribles que se acercan, y formará una trinidad satánica. Él, actuando como Dios el Padre, que le pasa todo su poder al anticristo, como si fuera Dios el Hijo. Y entonces aparecerá un falso profeta, que va a estar al lado del anticristo, que es el que va a hacer las obras. Eso es que va a plantear una estatua, para que la gente lo adore, y va a dar órdenes a todo el mundo, para que adore al anticristo, haciendo el papel del Espíritu Santo, que es el que hace todo aquí abajo, en el nombre de Jesús. Ahora, ese falso profeta no hará nada, si no es en el nombre del anticristo. Igual que el Espíritu Santo, que no hace nada, si no es en el nombre de Jesús. Usted puede invocar a quien quiera, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo no se mueve a favor de usted, para nada. No mueve un dedo, para tocarlo a usted, ni ayudarlo a usted, si usted no se mueve, en el nombre de Jesús. Porque solamente, en el nombre de Jesucristo, se mueve todo en esta tierra. ¡Gloria a Dios! Ese es el nombre, que sobre todo nombre, delante de Él, se doblaría, toda rodilla, en el cielo, y fuera la tierra. Hasta el arcángel Miguel, tiene que doblar la rodillita, delante de Jesús. Y si usted es inteligente, dobla la rodilla, delante de Jesús, que hasta las rodillas, se le van a tornar bendita. Sonríese, que el Señor le ama. ¡Gloria a Dios! Esa trinidad satánica, va a engañar la tierra, va a mover, la tierra, a la catástrofe más grande, que jamás se avise. Eso viene, no hay quien lo impida. Está a punto de ocurrir. Pero oiga, ahora lo más interesante, la razón. Oiga, ¿cómo es que se mueve el movimiento profético, y la precisión matemática de la Biblia? ¿Dónde va a surgir el anticristo? Dice claramente, que sobre la bestia, terrible esa, que todo, lo destrozaba, que es el imperio de Roma, aparece en esos diez tuernos, que son diez reinos, que aparecerán ahí. Y ahí toma dominio el anticristo. Y entonces, el territorio que ocupaba Roma en ese tiempo, en los días de Jesucristo, principio de la era cristiana hace dos mil años, ¿ves? El territorio que ocupaba Roma en ese tiempo es lo que hoy en día conocemos como la Europa Occidental. Ese es el territorio prestigio hoy en día que ocupó Roma antes. Europa Occidental, donde está Francia, y Alemania, e Inglaterra, y esos países. Ahí es que se formará el epicentro del gobierno del anticristo. Quiere decir que si ahí, tiene que haber diez reinos unidos para que ese hombre tome dominio de ellos y ellos le den toda la autoridad y le brinden toda su cooperación. Pues ahí tiene que ahora mismo está sucediendo algo terrible, algo grande, que muestre que el anticristo está a punto de venir y que el anticristo está a punto de aparecer. Son dos los que vienen, sorríese, el señor le ama, alábelo que él vive. Si usted no es de uno, es del otro, alábelo. Aquí no hay punto medio, o es de uno, o es de otro, o se vendió a uno, o se vendió al otro, o se entregó a uno, o se entregó al otro, o se encadenó a uno, o se encadenó a otro, se rindió a uno, o se rindió a otro, se salvó con uno, o se fue al infierno con el otro. ¡Alábelo sea Dios! ¡Cristo viene! ¡Dios amado, bendito sea Dios! Y dice que si está a punto de aparecer el anticristo y el Cristo vivo, tiene que haber sucedido algo extraordinario en Europa Occidental que cumpla todo esto. Y estuve predicando ahí mismo ahora hace apenas unos días. A tiranica de agua, estaba en España y en Francia, que son territorios de la Europa Occidental. ¿Y qué ha pasado ahí? Venga con cuidado. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todo ese territorio estaba arruinado económicamente. Eso quedaron en ruina después de esa guerra terrible. Y en el 1957, ¿de qué es el 50? Seis países de la Europa Occidental se unieron, formando lo que ellos llaman el mercado común europeo, para unir sus economías y tratar de levantarse económicamente porque están arruinados. ¿Quiénes se unieron? Francia, Inglaterra, Alemania Occidental, Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Seis países. Unieron sus economías y empezaron a levantarse económicamente. Y la unidad de esos pueblos la llamaron en el Tratado de Roma. Miren cómo se mueve la Biblia. Porque ahí mismo se ve el territorio que ocupaba Roma y el territorio donde la Biblia muestra que se levantaría ese imperio del anticristo. Seis. Cuando yo predicaba en Chicago en 1971, nunca me olvido, predicaba sobre esto y apareció en los periódicos el otro día que prediqué que Inglaterra se unía al mercado común europeo. Número siete. Pocos días más tarde se unieron Dinamarca y se unió otro país más de ese lugar. y había nueve. Dice bien, la isla dice que diez unirían. Y hace no muchos años, muy pocos años se unió Grecia. Diez unirían. Ahora digo con cuidado ahora. Cuando nosotros salimos para Europa se acaban de unir dos más. España y Portugal. Que ha bendito nombre de Jesús. España y Portugal. Te dice, pero ¿y cómo? Dice que diez. Bueno, dice que diez. Eso está claro. Son diez. Que sí, que dos de los doce que hay saldrán fuera por pronto otra vez. Porque el Antifiesto va a tomar diez de esos reinos. Lo grande es que ahí están unidos esos países. Y fíjense ustedes cómo se mueve la profecía. Cuando yo estaba ahora en Europa vimos los periódicos donde decía que dentro de poco hasta las fronteras las van a abrir. que quedarán como si fueran un solo país. Que de Francia se le pasa a España y no hay quien lo detenga y le pega papeles. No, va a comprar allá a Francia porque hay autoboiles más baratos para traérselos para acá. Como si usted saliera de Mayagüez para San Germán o para Ponce. Hay más de 330 millones de personas unidas ahí en un imperio poderoso con naciones como Francia, Inglaterra, Alemania de poderío nuclear terrible. Ahí comienza el imperio del anticristo. Cuando yo hablaba allá predicando en Francia los pastores se le habían los ojos así como que nunca habían oído eso y están ellos viviendo en el epicentro del gobierno del anticristo. Y oiga esto con cuidado que es muy interesante. Apocalipsis 13 dice que el número de la bestia es el 666. Ese es el número bíblico. El número profético de ese diablo. El 6 es el número del hombre. Tres veces un hombre satánico que se llamaba el poder del diablo. El día estaba predicando en Francia nos trajeron un testimonio de una nena que nació de padres gitanos inconversos. Y cuando le nació la nena se espantaron los médicos porque tenía el 666 aquí en la frente y tenía un 666 en las manos y un 666 en el estómago. Y los médicos buscaban de cuánto había para bojárselo y con cuánto detergente y con cuánta cosa había. No salía con nada Dios mostrando que los días del 666 en llegar que el anticristo está a punto de manifestarse que esos 10 reinos que están unidos ahí en Europa occidental dos saldrán y los otros 10 respaldarán a ese hombre. Eso está a punto de suceder. Pero nosotros los que creemos en Jesucristo y conocemos las profecías de la Biblia también sabemos que el Señor Jesucristo es a punto de venir. Que todas las señales para el retorno del Equis van cumplidas. Que no hay una sola señal que no se haya visto. Y ahora mientras predicamos aquí estamos en el tiempo profético más dramático y más extraordinario que jamás se ha vivido. Porque estamos ahora comenzando a vivir en los días de la última generación. Sonríase que el Señor le ama. Y ¿quién es eso? Está profetizado en la Biblia Jesús lo profetizó que la generación que viese a Israel resurgir como nación es la generación que vería el retorno glorioso del Hijo del Hombre. Y fíjense que ahora mismo y esto lo saben los judíos hermanos si los judíos lo saben que no son convertidos ¿cuánto más lo tenemos que saber los pentecostales aquí en Puerto Rico? Y los bautistas y los metodistas son los cristianos que creemos en Jesucristo. Ellos lo saben que ahora en este año se cumple una generación de haberse establecido el Estado de Israel. El 48 se estableció el Estado de Israel y ahora en el 88 40 años dice la Biblia que es lo que dura una generación. Ahora se cumple eso. No estamos diciendo que Jesucristo viene en el 88 porque fíjense bien nadie puede decir en qué año viene el Señor porque en la soberanía de Dios si Dios quiere prolongar un año más lo hace y que es vergüenza uno si quiere prolongar dos años más lo hace si quiere prolongar un mes más lo hace y si quiere adelantar los seis meses más lo hace y volamos ya mismo para arriba. Alávelo que él vive. Pero sabemos una cosa que entramos en los días de la última generación y hay que hacer lo que Cristo dijo vela y ora si quieres escapar agárrate de Cristo como nunca antes ahora es que hay que trabajar para Cristo no es que se vaya a esconder en una cueva no somos ermitaños somos los testigos de Jesús ahora es que hay que trabajar ahora es que hay que luchar ahora es que hay que dar el máximo para que se salve la pobre humanidad ahora es que hay que orar ahora es que hay que ayunar ahora es que hay que ilusinar ahora es que volver al Pentecostés antiguo ahora es que hay que volver al Pentecostés hay que volver al Pentecostés y aquellos aleluyas de fe lloraban hasta por las gallinas alaben lo que él vive gloria sea Dios nadie puede señalar ninguna fe pero si podemos decir lo que dice la Biblia porque lo que dice la Biblia no se puede esconder aunque se muere el miedo quien sea hay que hablar lo que dice la Biblia claro la generación que viene reverdecer la higuera volver a Israel otra vez como nación a la escena esa generación es la que ve el retorno de Jesús y Jesucristo lo dijo cuando viera en eso dijo ¡ERJIVOS! yo el que está jorobado enderecese está hablando espiritualmente alabre lo que él vive yo el que está a media pónganse al completo yo el que está a tillo caliéntese hasta que este humo está por las orejas alabre lo que él vive yo el que está abajo en el mundo de una pata al mundo y agarre a Cristo Jesús so limpia sobera que el tiempo se acaba ¡Gloria a Dios! nadie sabe el día ni la hora no podemos señalar años porque el Señor puede prolongar el asunto esos asuntos de ellos no lo sé pero estoy diciendo lo que puede suceder pero también en este año no puedo volar para arriba porque todo está cumplido ya usted tiene que vivir como el que espera a Cristo hoy porque también puede adelantar un poquito ¿cuándo fue que resorió Israel? mire hermano en mayo 14 del 48 fue que se levantó la bandera solitaria del rey David sobre la tierra palestina y las Naciones Unidas recibieron a Israel como un estado libre después de casi dos mil años desbandados por la tierra pero estaba profetizado que volverían estaba profetizado que Jerusalén volvería a las manos de los judíos Cristo dijo cuando Jerusalén sea reconquistada el tiempo se va a cumplir ¡Gloria a Dios! no podemos señalar días ni horas ni decir en el 88 hubiera el Señor que diga eso es un disparate hermano es un disparate no se puede hacer eso porque usted no sabe si el Señor puede prolongar y usted va a quedar en vergüenza entonces y va a traer un escándalo aquí va pero usted que sabe que se ha cumplido todo está alerta velando por eso Pablo dijo Pablo dijo vosotros hermanos no estáis en tiniebla para que este día os sorprenda como ladrón porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día alamados de Dios somos hijos de la luz somos hijos del día somos hijos del gran rey y naturalmente que este día no nos va a sorprender como ladrón pero usted que sabe que esto está cumplido ahora es que hay que velar ahora es que hay que orar ahora es que hay que convocar a Dios ahora es que hay que predicar ahora es que hay que llunar ahora es que hay que mandarnos para todos lados Cristo viene conviértase pronto viene pues ser hoy aquí hermano es Jesús ¡Gloria a su nombre! el enviar y santificar su vida a todo el mundo ¡Gloria al nombre de Jesucristo! ¡Ay pobre Jesús! ¡Oiga bien! ¿Dos son los que vienen? el de nuestro amor Jesús y el del mundo el anticristo ahora venga esto y sonríe ¿Cuál de los dos va a llegar primero? nadie dijo ¿Cuál de los dos viene primero? mire yo no voy a decir ahora cuál de los dos va a llegar primero se lo voy a decir de aquí un ratito con la Biblia pero una cosa le voy a decir un adelanto ¿Cuál de los dos es más rápido? ¿Cuánto señala para arriba y dice tú Jesús eres más rápido tú eres más rápido tú eres como el relámpago tú eres como el relámpago él es como el relámpago es el más rápido es el ¡A la mano sea Dios! ¡Cristo viene! pero no haga conclusiones todavía porque es el cinturón de seguridad y de aquí un ratito para ver por la Biblia claro ¿Cuál viene primero? bendito sea el nombre de Dios quiere decir que cuando estaba Roma va a resurgir un imperio mundial terrible y oiga bien ese va a ser el séptimo imperio mundial dice que el 7 es el número en el cual Dios concluye sus obras en seis días trabajó y en el séptimo día descansó y concluyó toda la creación cuando Daniel profetizó de aquellos cuatro imperios mundiales ya habían habido dos imperios antes de eso el primer imperio mundial fue el de Egipto el segundo fue el de Asiria y entonces las cuatro bestias de Daniel completaron seis imperios mundiales pero Dios completa sus obras en el 7 dice la Biblia ahora viene el séptimo imperio mundial el del anticristo es como un resurgimiento de Roma es como un resucitar del dios imperio romano con más maldad que nunca porque Roma siempre ha sido un espíritu de maldad y un espíritu de traición y un espíritu de muerte y dice que es una bestia que todo todo lo devoraba y todo lo pisoteaba a Roma alabro que él le ama eso mi fe no está en Roma mi fe está en Cristo Jesús el Hijo de Dios porque en Cristo está la vida en Cristo está la victoria en Cristo está alabado si a Dios todo el que el hombre necesita él compró ya todo huyese a Dios ese imperio viene no hay quien lo impida está a punto de llegar todo está cumplido todas las señales se han visto ahí está el imperio ya ante nuestros ojos en la Europa Occidental más de 330 millones de gente unido y ya pronto abre la frontera para hacer un solo pueblo y decían los anuncios allá estarían los periódicos que tendrán un sistema monetario igualito para todos los países que hay ahí ahora oigan esto que salió en un periódico aquí hace poco oigan esto decir a la noticia que el mercado común europeo económicamente no está tan bien como ellos quieren y que pronto van a quitar dos naciones hay dos se quitan dos quedan las diez que están en la Biblia alabelo que él vive ¿cuáles van a quitar? no queremos hacer conjeturas pero las que están ahí que son territorio de Europa Occidental esas son las que van a permanecer y el anticristo las tomará eso está a punto de suceder ese hombre está en algún lugar ahora mismo esperando que lo pongan ahí esperando agarrar ahí la Biblia nos profetiza que por la fuerza él tomará tres de esas diez naciones tres y todas se rendirán y pondrán su autoridad y su confianza en él y todas las demás naciones en forma indirecta como sea también lo seguirán eso está a punto de acontecer por eso es que hay que hacer ahora lo que dice la Biblia ¿qué dice la Biblia? Jeremías capítulo 6 verso 16 dice parados en los caminos y mirad abra los ojos bien abiertos que montones evangélicos están con los ojos cerrados dando tumbo a ciegas caminando como en tinieblas abra esos ojos espirituales abra esos ojos y despiértase parados en los caminos mirad preguntad por la senda antigua ¿cuál es el buen camino? y seguidlo y hallaréis reposo para vuestras almas paraos en los caminos porque aquí abajo lo más que hay son caminos religiosos y caminos erróneos paraos en los caminos este no es este no es este no es este no es María no es Pedro no es Juan no es aquel no es el otro no es Cristo es párese entonces ahí firme 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 pregunta por la senda antigua por el buen camino el único camino gloria a Dios y seguidlo es que el hermano es Cristo vivo es el único camino de vida dice y hallaréis reposo para vuestras almas yo sé que la humanidad no tiene reposo no tiene paz píldoras calmantes drogas ¿por qué? porque no se han parado en el camino no se han agarrado del príncipe de la paz y ahí están dando tumbos aquí abajo rumbo a la a la eterna perdición ahora cuando a Israel Jeremia le trajo ese mensaje que está más vivo ahora que nunca cuando Jeremia le trajo a Israel ese mensaje ¿qué dijo el pueblo de Israel? no lo seguiremos ¿y qué le pasó a Israel? el juicio más grande que ha caído sobre el pueblo cayó sobre ellos después que murió Cristo en la cruz por ellos oigan esto para que vean cómo que se mueve la Biblia cuando el Señor le habló del juicio a Israel ¿qué les dijo? les dijo esa generación lo señaló esa generación sobre ustedes caerá esto este juicio que estoy programando sobre Jerusalén que lloró sobre la ciudad sobre ustedes la generación que estaba viviendo eso fue en el año 30 del primer siglo y en el año 70 40 años más tarde que es el término de generación cayó el juicio las legiones de Roma rodearon a Jerusalén tomaron la ciudad quemaron el templo desbandaron como esclavos los judíos por toda la tierra dos mil años de esclavitud prácticamente en el 47 volvieron a retornar y en el 48 se establecieron como estados Jesús dijo cuando reverdezcan reaparezcan en escena esa generación no pasa sin que todo aconsegue alábe lo que él vive sonríase que el Señor le ama pero agárrese de Cristo como no se ha agarrado nunca echele mano al Señor como no le ha echado nunca vamos a buscar a Dios como jamás esta es la época de madrugar a orar aquí no basta no ser evangelista dice el pastor aquí hay que buscar con todo no basta con ser el gran líder hay que humillarse a Dios hay que bajarse delante de Dios hay que doblarse hay que consagrarse como nunca antes aunque me duela alabamos a Dios esta es la época de buscar a Dios pronto volamos para el cielo alabamos a Dios no sabemos el día ni la hora pero sabemos que todo está cumplido alabamos a Dios todo está cumplido pronto volamos será en el 88 puede ser porque todo está cumplido pero nadie puede decir que es en el 88 porque si usted dice eso es un disparateo usted no se convivio yo le amo porque Dios en su en su autoridad suprema en su soberanía que no quiere discusiones puede prolongar el asunto un año más porque no queda conveniente y quién le puede decir a Dios que no lo haga y si se le antoja hacerlo dos años más que no puede poner una flecha jamás pero hay que llevar una voz de alerta al pueblo y decirle que todo está cumplido y que no se va cualquier Juan de los parlotes más arriba lo que se van son cristianos llenos del Espíritu Santo cristianos limpios y santo gente santa por dentro y santa por fuera gente que busca a Dios gente que está trabajando para Dios con todo en este tiempo glórias a Dios ahora que hay que gritar el que esté santo santifíquese más el que esté limpio límpiese más está limpio por dentro límpiese por fuera también alaba lo que él vive esta es la época el que está obrando justicia obre más justicia glórias al nombre de Dios son dos que vienen y los dos están a punto de venir pero el de nosotros es más rápido como el relámpago dice la Biblia alaba lo que él vive me invito a su nombre vamos a ver si es verdad que el Señor viene primero oiga todo con cuidado y ahí le dice que cuando el anticristo se manifieste se le va a subir en el templo en Jerusalén a los judíos le va a suspender todos los ritos de la ley que estarán restaurados en este templo y se le va a ostentar como Dios ahí eso está en la Biblia segundo de Tessalonicense capítulo 2 verso 3 en adelante el apóstol Pablo lo profetizó dijo que se subiría en el lugar santo en el templo en Jerusalén se ostentaría como Dios suspendería todos los sacrificios que los judíos están haciendo estarán haciendo en esos días todo se ostentaría como Dios ahora ¿cómo es el asunto? fíjense con cuidado primero la Biblia dice que cuando el anticristo se manifieste los judíos harán un pacto con él miren cómo se mueve el asunto no está eso en la Biblia profeta Isaías si caen en ese lazo ¿cómo es posible que los judíos conocen el Antiguo Testamento más o menos que nosotros? eso es lo que creen ellos en la ley del Antiguo Testamento y sin embargo el profeta Isaías lo profetizó Isaías 28 15 Isaías dijo harán un pacto con el infierno oiga eso harán un convenio con la muerte se refugiarán en la mentira hay profetizados ahí claritos y la Biblia lo dice Pablo lo dice harán un pacto con el anticristo en cuanto se manifieste ese hombre harán un pacto con él y tiene que construir un templo en Jerusalén eso no está construido ahora mismo pero cuando llegó la década del 60 1960 hace apenas 20 años todavía ni siquiera Jerusalén estaba en manos de los judíos como en esos días podía decir a alguien que estábamos a punto de venir el Señor ni siquiera estaba Jerusalén en manos de los judíos pero en el 67 se la quitaron a los árabes en 6 días una guerra de 6 días y la quitaron porque llegaba el momento decisivo entrábamos bien en los últimos días Cristo dijo que cuando Jerusalén fuera reconquistada lea lo que está en la Biblia cuando Jerusalén fuera reconquistada dijo el tiempo sabía cumplir en el 67 la reconquistaron ahora solamente tienen que reconstruir ahí el templo porque en ese templo se le va a subir el anticristo el anticristo ahora hace pacto con ellos quiere decir que el mismo anticristo a lo mejor le ayuda a construir el templo construir el templo que tiene unos meses con la tremenda el tremendo auge de construcción que hay hoy en día y la facilidad increíble de construir que hay eso en cuestión de meses tienen el templo levantado y tienen diseño y todo preparado ya eso vendrá pero eso no es problema de nosotros sea bendito el nombre de Jesucristo harán un pacto con ese hombre un pacto de paz pacto de protección mutua mire a la crisis es la ironía de la sonda cuando Cristo vino lo rechazaron lo quisieron apedrear lo crucificaron lo escupieron lo humillaron hasta los humos y esa era la verdad eso le envió Dios ahora que viene el que el diablo envía ha sido un pacto con el diablo y por qué porque por cuanto se negaron a creer en la verdad Cristo Jesús Dios permite que crean en la mentira mire lo que le espera todavía a pueblo Israel mire lo que cuesta darle espalda a Jesucristo mire amigo mírese en el espejo de Israel Israel esposa del Señor en el antiguo estamento pueblo de Dios en el antiguo estamento todavía Dios los va a restaurar pero un resto será salvo perecerán mire el pueblo Israel todavía mire lo que cuesta darle espalda a Jesucristo si usted es inteligente amigo oígalo bien no le dé la espalda a su salvador en esta noche por nada aunque se enoje papá aunque se enoje mamá aunque se enoje el vecino aunque los amigos no lo quieran aunque ya lo desprecien que no se vaya de aquí sin Cristo en esta noche no se vaya sin Jesús en esta noche y si usted le da la espalda a Jesús y la espalda si usted le da la espalda a Jesús en esta noche va a caer en mano de la mentira va a caer en mano de ese poder satánico que va a inundar la tierra los días que se acercan eso se apunta a manifestar bendito sea el nombre de Dios estos son los días los días decisivos los días más dramáticos que jamás se han vivido en la historia del mundo el anticristo a punto de aparecer y Jesucristo a punto de aparecer dos que vienen uno del diablo y otro del Dios de las luces hace algún tiempo las Naciones Unidas hicieron una declaración un secretario especialmente grande de ellos dijo necesitamos un hombre que tome dominio de todo que todas las Naciones Unidas lo respalden que impida la guerra mundial que viene que acabe con la inflación dijeron un comité hemos tratado mil comités y han fracasado dijo necesitamos un hombre y lo estamos esperando decía ese caballero dijo y si viene de Dios lo aceptamos y si viene del diablo lo aceptamos también pero necesitamos un hombre que traiga paz un hombre que que una de las Naciones un hombre que impida la guerra mundial que viene ellos saben que viene guerra mundial y Dios también lo sabe que está escrito en la Biblia que viene que no hay quien impida hay de los que estén sin Cristo pero mire que clase de líder tienen las Naciones si viene del diablo lo aceptamos pues del diablo es que viene lo van a aceptar y se los va a llevar el diablo usted dice también mi alma te ha hablado a Jesús pero amigo usted está aquí porque a usted no se lo va a llevar el diablo a usted se lo va a llevar Cristo en esta noche Cristo lo ama Él lo trajo aquí a salvarlo Él dio su vida por usted Él ganó sangre por usted Él lo ama a usted más que a su vida porque murió por usted dio su vida por usted no le respalda a su Salvador en esta noche amigo antes de que sea tarde se convierta hacia Él y escape que pronto la puerta se cerrará y el engaño que Jesús lo profetizó mirad que nadie se engaña el engaño terrible inundará toda la tierra y millares perecerán miles de millones de personas tiran al infierno unos días que vienen y hay 5 mil millones de gente aquí abajo bendito sea el nombre de Dios en esta noche amigo usted no está ahí por casualidad usted no está ahí porque es la última noche de la campaña mire usted está ahí porque el Espíritu Santo la agajó por una ovejita en esta noche y dijo no televisión no vas a ver no vas a partir tampoco mijo no vas a perder tiempo volando bobería con los vecinos no te vas a dormir tampoco vas a parar para los deportes porque te voy a agarrar en esta noche para darte vida te voy a agarrar en esta noche para darte victoria te voy a agarrar en esta noche para que escapes de la condenación alabados y a Dios hoy salga salga de gloria a Dios amigo y diga Cristo sálvame Cristo sálvame Cristo líbrame del engaño líbrame de la muerte eterna líbrame de la condenación que se prisa que pronto la puerta se cerrará bendito sea el nombre de Dios que apunta a aparecer el séptimo imperio mundial resucitará la vieja Roma pagana hermanos del anticristo sea bendito el Señor Jesús a resucitar en muchas formas sonríese que Dios le ama los millares perecerán pero gloria a Dios que el anticristo viene pero Cristo Jesús también viene Cristo Jesús también viene el anticristo viene a repartir muerte Cristo viene a llevarse el pueblo que es él para el cielo gloria a Dios bendito sea su nombre ahora hoy ya tengo cuidado hay gente que dice que la iglesia del Señor pasará por la tribulación que el pueblo de Dios el pueblo que ama a Dios de todo corazón el pueblo que en el espíritu camina en esta tierra el pueblo que está lavado con sangre lleno del poder de Dios que vamos a pasar por la tribulación ¿y por qué dicen eso? háganlo bien ahí en 2 de Tessalonicense capítulo 2 es donde dice la Biblia y el apóstol Pablo lo dice que nadie se engañe dice Pablo con ninguna clase de alternativa porque antes de que el Señor venga dijo Pablo primero viene la apostasía y primero aparece el hombre de iniquidad el anticristo y se subirán al templo de Jerusalén se van a manifestar ahí como Dios y era que él es Dios y es todopoderoso y terminara con los ritos ah, aquí dice que hasta que no aparezca el anticristo no no aparece Jesús pero es que el apóstol Pablo no está hablando del rapto está hablando de la segunda venida de Cristo está hablando de la segunda venida cuando el Señor viene visible sobre las nubes del cielo con su pueblo detrás de él a establecer el reino de Dios aquí abajo y a acabar con el anticristo alabándose a Dios pero los que conocemos la Biblia sabemos que hay una primera manifestación de la venida del Señor en la cual no viene a establecer el reino ni viene visible viene como ladrón en la noche a arrebatar su propiedad alabándose a Dios a llevarse los suyos para el cielo gloria a Dios y oiga esto con mucho cuidado el apóstol Pablo dice verdaderamente ese espíritu de la iniquidad ya se mueve sobre la tierra y Pablo dice y se va a manifestar en breve pero el apóstol dice pero mientras lo que impide no sea quitado del medio él no puede manifestarse y oiga eso quiere decir que hay alguien aquí que impide que el anticristo se manifieste y el hombre está loco por meterle mano a este asunto está desesperado porque lo más que le gusta al diablo es ostentar está desesperado por agarrar las naciones y agarrar la Europa si va a entrar primero y después influenciar todas las naciones hacia él está desesperado daría cualquier cosa para ahora mismo aparecer pero mientras lo que impide no sea quitado del medio no puede aparecer el mismo diablo tampoco lo permite el diablo no es tan bobo como es ¿y quién es el que impide? dice la Biblia que Pablo dice hay alguien que impide que va a ser quitado de la tierra ¿quién va a ser quitado de la tierra? va a ser quitada la novia de Jesús él va a quitar su novia él se va a llevar ay papá que lindo eres mi alma te alaga ay Samaya se va aleluya Cristo viene como la duña en la noche viene el hijo del hombre a arrebatar su pueblo pero mientras esa novia oiga bien mientras esa novia ese grupo de hombres y mujeres firmes en el Señor llenos del Espíritu Santo no se han quitado de esta tierra el antiquito no se puede manifestar ahora la pregunta es ¿y por qué no se puede manifestar mientras nosotros los aleluya no seamos levantados igualados para arriba? mire oígalo claro porque nosotros la iglesia del Señor tenemos autoridad total sobre el diablo y estamos llenos del Espíritu Santo igual que tú Jesús en su humanidad aquí abajo por eso él dijo harán mis obras y aún mayores que estas harán serán igualitos a mí tenemos la autoridad total de Jesucristo ahora mismo esa autoridad nos la dio él a nosotros cuando derrotó al diablo en la cruz del Calvario y lo avergonzó ante toda la creación y si el antiquito llega a aparecer ahora nos paramos en adoración y ayuno todos aleluya y ordeno que salga que esto fuera que esto fuera al infierno al mar a bañarse al lado sea Dios y el antiquito tiene que desaparecer más ligero de lo que apareció gloria sea Dios pero cuando esta novia llena del Espíritu esta iglesia inmaculada o sin manchas ni arrugas santa llena del poder de Dios sea quitada inmediatamente el hombre aparece hay de los evangélicos que se queden esa multitud evangélico es tibio esa multitud evangélico que niega el bautismo del Espíritu Santo no se va a uno ni al sueño oiga no se enoje conmigo si usted tiene una iglesia que no cree en el bautismo del Espíritu Santo pide a Dios que lo bautice y cuando lo bautice hable lengua es a toda boca ahí y cuando lo bautice salga hablando el lengua y en la calle mire para atrás y siga hablando el lengua y saca saca hasta el polvo de su piel y me da dolor decirle esto hermano querido pero usted no se puede quedar en una llamada iglesia muerta en una llamada iglesia que no cree en sanidad divina en milagros en bautismo del Espíritu Santo ¿en qué creen? ¿en qué Cristo? ¿qué Cristo fue que se inventaron? cuando Jesús dijo estas señales seguirán a los que creyeran en mí hablarán nuevas lenguas echarán fuera demonios pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán esa es la iglesia de Jesús esa es la iglesia única lo demás son cementerios evangélicos alábele que él viene gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios salva salva alábele Cristo viene mientras el Señor no levante ese pueblo lleno del poder el anticristo la sombra nariz aquí ni a tiro alábele que él le llama pero en cuanto a lo que impide la iglesia verdadera del Señor se ha quitado, él aparece y ahí que estamos, nosotros a punto de desaparecer y él a punto de aparecer quiere decir que de los dos que vienen el de nosotros viene primero a llevarse su pueblo para el cielo lo único que no es la segunda venida de Cristo es el rapto de la iglesia que dice es aquí que vengo como ladrón dichoso el que vera y guarda sus vestidos para no tener que andar desnudo y mostrar su vergüenza ¿a quién se va el Señor a llevar? los que son propiedad de él él no se puede llevar a nadie que no sea propiedad de él porque el diablo le diría que usted es un ladrón igual que yo me llevaste mi propiedad entonces él tiene que llevar su propiedad yo el que está lavado con sangre es propiedad de él yo el que está lleno del Espíritu es propiedad de él el que vive en santidad es propiedad de él el que está aquí haciendo lo que dice la Biblia es propiedad de él y su propiedad se la va a llamar su trigo será recogido en el granero gloria sea Dios y después la pajar le va al fuego bendito sea Dios ahora oiga todo cuidador póngase el cinturón de seguridad y sonríese con el Señor que está aquí ¿cuándo es que el anticristo va a aparecer? eso sí que podemos decir en forma matemáticamente precisa ¿cuándo va a aparecer? de ahí le dice que cuando comiencen los últimos siete años de esta dispensación el anticristo aparece véanlo profeta Daniel capítulo 9 verso 27 lo dice que cuando comiencen los últimos siete años de este edad ese pájaro aparece y la Biblia dice que inmediatamente establece el pacto con Israel profetizado por Isaías desde miles de años atrás pacto con Israel y Israel se une con ese hombre trágico y terrible y ahí mismo surge el templo en Jerusalén y comienzan los judíos a adorar a Jehová de sacrificar animalitos y todo lo que hacía en el antiguo también sea bendito el Señor Jesús ahora dice la Biblia que a mitad de esos siete años cuando pasen los primeros tres años y medio que todo ha prosperado que todo el mundo está detrás de ese hombre que todo es paz que se acabó la inflación que todo el mundo grita admirado detrás de la bestia que acoge todo el mundo lleno del poder del diablo cuando pasen esos primeros tres años y medio dice que se levanta entonces como lo que es la bestia y se le sube en el templo a los judíos se proclama como Dios y suspende todos los ritos y mantilla el lugar santo de los judíos Jesús lo profetizó Mateo 24, verso 15 dijo cuando vean la abominación instalada en el lugar santo miren lo que le dijo a los judíos corred hacia las montañas el que esté en el azotea ni busque la ropa el que esté en el campo ni vuelva para atrás corran y escóndanse porque entonces comienzan los días de la grande tribulación y si no acortan esos días dijo Jesús ninguna carne será salva alábe lo que él le ama siete años finales y dice en la Biblia oiga esto bien Daniel capítulo 9, verso 24 que esos últimos siete años son atención de Dios para Israel pero conocen bien la Biblia no podemos entrar en todos los detalles porque va el tiempo pero los que conocen bien la Biblia saben que determinó Dios setenta semanas de años para atender a Israel sesenta y nueve pasaron y se cumplieron cuando murió Cristo en la cruz del Calvario la matemática la Biblia es terrible y queda una de manita la última de esta dispersión ahí la atención de Dios será totalmente para Israel la atención de Dios ahora es para la novia de su hijo ahora los atendidos somos nosotros ¿cuántos son novias Jesús? ¿cuántos levantan la mano y dicen soy tu novia soy novia tuya soy novia tuya te amo más que a mi vida soy novia tuya te quiero, te adoro, te bendigo ¿cuántos atreven a abrazarlo? abrácelo el que está libre en el espíritu abrácelo el que está libre en el espíritu abrácelo y diga te quiero te quiero te quiero bendigo tu libre gloria Jesús acuérdense hermano que el evangelio no es una religióncita muerta ni es la tradición de papito y mamita ni es la religión del mundo el evangelio es un primer amor con Jesús no tenga temor en abrazarlo ni se avergüense que lo vean ni tenga mejor en besar un besito te quiero papá te adoro te bendigo siéntase libre en el espíritu en el espíritu Dios hay libertad para adorar a Jesús hay libertad para besarlo para abrazarlo para decirle cuánto le amo para adorarlo gloria sea Dios el que está ligado en el espíritu pues y se le rodilla y crámate que se desligue y rompa esa atadura de nieve de timidez son demonios específicos ahora ve lo que le damos sea bendito señor Jesús es un primer amor con Jesús el profeta dijo parados en los caminos con muchos caminos mira para todos lados y mirad y preguntad cuál es la senda antigua y seguidla y habrá paz para vuestras almas cuál es la senda antigua estamos en el nuevo testamento no miren más para atrás para atrás no me estamos mirando la dispensación hace dos mil años nació la iglesia apostólica en Jerusalén no nació en Roma nació en Jerusalén creería que nació en Roma y eso es mentira suya mentiroso nació en Jerusalén en el día Pentecostés 120 galileos rústicos se llenaron del Espíritu Santo hablaron en lengua danzaron en el Espíritu alabados a Dios y se llenaron de fuego y Pedrito que no tenía primer grado me tiró un mensaje y se recometió un tres mil alabre lo que él vive esa es la iglesia del Señor nacida en Jerusalén bajo el fuego del poder de Dios y ahí se ha quedado porque eso no puede cambiar porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los hijos y eso no puede cambiar ¿y cuál es la senda antigua? esa es la senda antigua la senda apostólica los primeros días de las primeras obras milagros y poder de Dios y santidad y unidad y amor y eso hay que volver ahí profeta lo dijo para los hijos de Israel y eso está en pie para nosotros hoy en día que somos la novia de Jesucristo parados en los caminos preguntar por la senda antigua por el verdadero camino el verdadero camino es Jesús Jesús la doctrina apostólica las primeras obras la iglesia lo dice vuelva a las primeras obras y no quitaré tu candelabro de tu lugar eso es una sentencia de muerte hay que estar ahí firme en las primeras obras ahí llenado del Espíritu santidad oración ayuno milagros sanidades prodigios amor amor oígalo amor hay que amarnos hay que unirnos hay que respetarnos a nosotros no hable del hermano no quisique al hermano no juzgue al hermano ni insulte al hermano llame al hermano y ayúbelo al amado sea Dios que esa es la primera esa es la senda antigua ese es el buen camino y habrá paz para nuestras almas y victoria eterna gloria sea Dios cuando comienzan los últimos siete años de esta dispensación estamos nosotros paseando por las calles de oro arriba en el cielo y ahí aparece el anticristo entonces lo tira el diablo mira ahora mira que se fueron las aleluyas gritó en Jesús ahora es ahí aparece ese diablo con todo el poder de Satanás editado como en el trono del diablo a meterle leña a la gente aquí abajo tres años y medio de engaño y después ya de tribulación con guerra mundial y terremoto mundial con esos dos batallas eso es lo que viene sobre esta tierra y amigo usted si se deja engañar después de oír la verdad de lo que va a acontecer usted sentiría el remordimiento más grande que jamás haya sentido nadie y cuando haya esos días terribles se encuentre aquí abajo y los evangélicos que se queden por mundanos y por privios y por malagradecidos que han sido con Jesucristo que no lo buscan del corazón van a sentir el remordimiento terrible cuando a los tres años y medio de esos días de paz y abundancia se les suben el templo en Jerusalén y todos los periódicos con letras grandes el líder más grande está sobre el templo dice que Dios acabó con los sacrificios de los judíos haga si se quedó haga lo que dijo el Señor corra para las montañas y escóndase que viene la persecución más grande que jamás se ha visto para los evangélicos que quedan la Biblia dice Focalipsis 13 verso 7 que les será dado hacer guerra contra los santos y vencerlos se quedaron santos y como eso bueno gente que eran creyentes gente que eran evangélicos pero que no estaban bien firmes que dice la Biblia que 10 vidas esperaban 5 se fueron que eran llenas las lámparas y las vasijas y las otras 5 se quedaron que les faltaba 6 para irse con el rato no hay cualquier cosa hay que estar lleno del Espíritu Santo hay que vivir para Jesús hay que vivir en un primer amor para el Señor hay que estar limpio y santo y esperando esperando alerta a las cosas de Dios gloria a Dios unos serán tomados y otros serán dejados todo está cumplido estamos en los días de la última generación el Señor apunta a levantar su pueblo apunta a levantar su pueblo un pueblo que está lleno del poder de Dios limpio con fruto apartado de un mundo asqueroso donde solamente estamos para alumbrar ese pueblo se va con el Señor el resto de los evangélicos van a saber lo que es enfrentar a ese hombre terrible y la palabra dice que les será dado vencer a los evangélicos ¿y cómo los va a vencer? está en la Biblia Apocalipsis 6 verso 9 dice que cuando mantengan el testimonio de Cristo serán degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron perderán la cabeza como juega el autista ahora no hay que perder la cabeza ahora lo que hay que abrir es la boca bien abierta y sacarle al lendo bien largo y decirle a todo el mundo Cristo salva Cristo es el único la sangre de Cristo limpia el pecado avance y arrepiéntase que Cristo viene todo está cumplido estamos a punto de irnos Dios se lo quiere llevar a usted también Dios quiere salvar a usted también esta es la noche amigo este es el momento de Dios Dios lo trajo aquí a librarlo aprovechese no se vaya sin Cristo de aquí por nada pronto será tarde alabándose a Dios bendito sea el Señor Jesús mi alma te alaba Jesús Dios viene el anticristo viene el engaño más grande que jamás el diablo ha perpetrado en la tierra está a punto de manifestarse pero antes el Señor viene y se lleva a su pueblo para el cielo y mientras el anticristo lanza a la tierra la gran tribulación y guerra mundial y terremoto mundial hay bolas en el cielo y todo el poder del diablo estará aquí abajo y nosotros arriba con el Señor y con millares de ángeles alabando a Dios frente al trono y gozándonos como jamás nos hemos gozado y cuando la guerra mundial está en su apogeo y los siete años estén a punto de culminar el Señor desciende de arriba ahora es su segunda venida desciende con toda esa iglesia a terminar con la guerrita esa y establecer un reino de paz aquí abajo pero en esos juicios y en esa guerra y en ese terremoto mundial que viene millares y millares de personas perecerán y se irán al infierno y se perderán para siempre engañados miserablemente por el diablo cuando hay un Cristo que murió por usted hay una sangre derramada en la cruz que limpia el pecado hay un Espíritu Santo que cambia a los hombres cambia a las mujeres le da fuerza para resistir al diablo le da voluntad para decirle al diablo antes sí pero ahora no tengo ahora autoridad sobre usted fuera de mi vida alabándose a Dios Cristo viene avance arrepiéntase sálvese en esta noche gloria a Dios que nosotros los cristianos ¿cuáles son los que nos vamos? el Señor dijo claro ¿cuáles son los que se van? Apocalipsis 3.10 dijo lo que guarda es la palabra de mi paciencia yo los libraré ese es el punto que se sigue que en la palabra de su paciencia lo primero que el Señor dice es Lucas capítulo 21 verso 36 dijo cuando vean todas estas cosas miren lo que hay que hacer ahora que estamos viendo la última generación movidos cuando vean estas cosas dijo vela alerta bien despierta las cosas de Dios y ora en todo tiempo si quieres escapar una vida de oración firme madruga orada no se abra sonríense Dios le va levantes este planito orada aclamar a Dios a preparar su vida a prepararse para el vuelo que viene vela y ora en todo tiempo si quieres escapar ¿qué más dijo? oígalo bien Mateo capítulo 24 verso 45 dijo y los que encontrare repartiendo la ración de trigo a mi servidumbre bienaventurados son esos es decir que ahora oiga bien esto que estamos a punto de volar por el cielo no se duerme ahora ahora no se vaya a esconder por allá por una montaña esperarlo como han hecho en otras ocasiones ahora es que hay que trabajar ahora es que hay que ahora es que hay que dar frutos ahora es que hay que hacer todo lo que hay que hacer y mire y oiga esto porque esta tarde mientras yo meditaba en el mensaje el Señor me habló algo que nunca me lo había hablado me dijo yo estoy a punto de levantar el pueblo pero la gente no tiene que dejar los trabajos la gente no tiene que dejar los estudios ¿qué dice mi palabra? y el Señor me recordó Lucas 17 verso 34 en adelante donde dice dos estarán en el campo dos trabajando uno será tomado y el otro dejado y dos mujeres moliendo juntas dos mujeres trabajando la una será tomada y la otra dejada no hay que dejar los trabajos no hay que dejar los estudios lo que hay que dejar es este mundo apestoso aparte del mundo mundano sí que sea la vulnerabilidad alamado sea Dios lo que hay que dejar las perezas las vagancias la indisciplina yo le doy gloria a Dios pero el pueblo aquí de Mayagüez que en los siete días de campaña allá en el templo empezamos el llamado y estaba todo el mundo ahí no sube a nadie y empezamos a volar por los enfermos y estaba casi todo el mundo ahí y en todas las campañas yo tengo en Puerto Rico montones hermanos cuando empiezan el llamado se levantan y se van no más tranquilos ¿en cuál rato que se va a ir? ¿usted tiene un rato especial de vagos y responsables para usted? sonríase el Señor le ama el rato se va gente disciplinada esto es un ejército un ejército sin disciplina no sirve hay que disciplinarse no se vaya de la iglesia hasta el último amén no se vaya de los cultos hasta que no se acabe todo alabados y adiós y anhele que no se acabe Señor que no se acabe el culto querrame el poder quiero ser espíritu queremos estar llenos llenos del espíritu y nos vamos alabados y adiós es tiempo es tiempo de disciplinarse tiempo de forzarse fuerza que sea valiente que yo estoy contigo gente forzada valiente se va gente certificando al vecino al amigo de estas cosas de este tiempo final invitándolos todos los días a venir a la iglesia que tanto está cayendo la gotita en la piedra hasta que la rompe hay evangélicos que no invitan a nadie ellos se gozan en el culto cuando falta media hora para acabar se llama a su casa no más tranquilo irresponsable sonríese que si no le ama y acabes de convertir que no se ha convertido todavía gloria sea Dios es tiempo decisivo hay que convertirse de verdad el convertido es responsable el convertido es disciplinado el convertido es humilde el convertido se ciñe a su pastor y a su iglesia y ahí está en el culto y aunque me mate no me salgo de aquí este no se acabe él dice cuando usted estaba en el mundo usted se amanecía bailando y no se iba y ahora que es lo que le pasa ahora descendió la peor que cuando estaba en el mundo por lo menos en el mundo era más fiel aquella basura que lo queja Cristo ahora no sé no sé que yo le amo tengo que abrir los ojos porque usted se queda aquí abajo usted va a saber lo que es derramar lágrimas de sangre pero se quedó ya entonces enfrentar al anticristo y sostener el testimonio para que le corten la cabecita y se puede salvar sin cabeza mi alma que alaba Jesús que más dice la Biblia Mateo capítulo 25 estamos terminando sonríase que el Señor le ama Mateo capítulo 25 verso 6 dice la Biblia que quienes se fueron cinco virgenes que eran llenas de lámpara y llenas de abatía y las otras cinco que eran virgenes también y tenían la lámpara en la mano y estaban esperando al esposo y se quedaron porque le faltaba aceite porque la doctrina apostólica dice ser llenos del Espíritu oígalo ser llenos del Espíritu embriagados no os conveno pero ser llenos del Espíritu Santo gente llena del Espíritu se van y gente que Dios lo bautizó pero se le ha apagado la lámpara está medio titubeante se quedan unos serán tomados y otros serán dejados unos aleluyas se van y los aleluyitas se quedan sonríase que papá le ama unos evangélicos se van y otros evangélicos mirando para atrás como la mujer del otro se quedan esta es la época hermano hay que buscar a Dios con todo hay que agarrarse de Dios hay que ganar almas para el Señor que es un testigo de Jesús que es un testigo de Jesús que es testimonio a la gente invita a la gente a su iglesia traguese para su iglesia ayude para que se salve y cuando venga ese momento usted se irá con Cristo para el cielo ¡Glorias a Dios! en una madrugada ahora vamos en el ministerio de Cristo viene en el edificio llegó un grupo de jóvenes con una fotografía para enseñármela cuando acabó la oración a eso de las 7 de la mañana le dijeron una fotografía que sacamos porque estábamos apartados en un campo y era apartados allá orando y ayunando y buscando a Dios no era un pasadilla de esos mundanos que hacen hoy en día muchas iglesias eso no era era un pasadilla para buscar a Dios y si en un momento en que tomamos un pequeño arte en la oración y el clamor tomamos la fotografía del grupo eso no es pecado y me enseñaron la fotografía y yo dije pero ¿ustedes dónde están? y ellos no salieron en la fotografía pero por eso fue a ser atraídos para que la viera porque nosotros no salimos y ¿quién salió? figuritas de pieza blanco volando para arriba para el cielo alávelo que él vive el señor gritando eso es lo que hay que hacer si se quiere ir en el rato juventud se quiere ir en el rato busque a Dios juventud quédense del Espíritu Santo juventud ábrelos de más jóvenes busque los adictos a drogas busque aleluya a los homosexuales busque los que están perdidos juventud es tiempo de levantarse el Espíritu Santo se derramará sobre los jóvenes en este tiempo derramaré mi Espíritu sobre vuestros jóvenes sobre vuestros hijos sobre vuestras hijas profetizarán tendrán visiones en los últimos días eso es alabados de a Dios el resto movimiento que viene que antes de que aparezca el anticristo nosotros volamos ni veremos al anticristo aquí ni veremos la gran tribulación ni veremos la tercera guerra mundial ni veremos el terremoto mundial ni veremos las plagas que vienen ni veremos el hambre terrible que viene al final de la tribulación nada de eso veremos calles de oro y mar de cristal comeremos el maná oculto allá arriba espiritos de blanco con túnicas blancas de lino fino cantaremos un cántico no va el cordero frente al trono tocando un arpa usted no sabe tocar el arpa prepárese que los leitos que le van a dar van a tocar el arpa como jamás usted ha soñado que puede tocar y puede cantar alabelo que hay que decir gloria sea Dios y cuando la guerra esté sopojeo descenderemos montados en caballos blancos hacia la tierra al terminar la guerra y establecer un reino de paz y la vida dice que cuando descendamos nosotros en esos caballos blancos y ya estoy bien que tal la biblia cuando descendamos en esos caballos blancos al terminar con la guerra dice que el anticristo peleará contra nosotros el anticristo y sus ejércitos pelearán contra el cordero dice pero el cordero les vencerá y ahí agarran al anticristo y al falso profeta y los tiran al lago de fuego y a sufre con ropa y con todo sonríase que el Señor le ama se lo van a tirar tan ligero que no le va a quedar tiempo ni quitarse la camisa mi alma te alaba Jesús con ropa y con todo con cuerpo y con todo va para el agua de fuego él y el anticristo los primeros dos clientes del lago de fuego y a sufre son el falso profeta y el anticristo y al diablo lo retienen unos días más pero después va a dar un sitio bendito sea el Señor Jesús esto está a punto de acabarse gracias a Dios esto está a punto de terminar gloria a Dios pero usted usted si no avance y viene a Cristo se perderá usted no avance y viene a Cristo fracasará va a ver la tragedia más grande que jamás ha soñado el hombre si le da la espalda a su salvador pero amigo quien le ama como Jesús el dio su vida por usted quien le ama como el Padre que envió a su propio Hijo a morir por usted no se pierda sálvete esta es la noche de su victoria amigo le ama el Señor el Espíritu de Dios que se mueve aquí el Espíritu de Dios esta persona preciosa del Espíritu Santo que se mueve aquí está ahí está aquí yo siento la presencia del Señor siento el comer de Dios ay avanza que se mueve el que está tocando a ti ahora amigo está tocando a ti porque te ama no quiere que te pierda no quiere que te vayas a la condenación y te enfrenta al anticristo el que quiere que tú seas salvo esta es tu noche avance amigo sueñate en esta noche que pronto será tarde gloria sea Dios sea bendito Señor Jesús contaba un hombre que conducía un camión saliendo de una ciudad en Suiza que le dio transportación a un varón con una camisa verde resplandeciente y un gorro rarísimo con bolas de lana y aquel varón se le sentó al lado en el camión el camionero dice que cuando se hundió el camión porque tenía un peso solo y era un hombrón se sonrió conmigo con aquella sonrisa tan amigable pero cuando el camión tomó velocidad se ha virado y me ha señalado así con un dedo con una autoridad que yo temblé me dijo camionero vienen juicios terribles sobre la tierra millares perecerán se irán a la condenación pero si usted acepta a Cristo y vive para él usted te escapará el del camión dice me entró un escalofrío por la mollera de la cabeza y me cogió por todo el cuerpo y me salió por los pies estaba temblando y con poco se me acudió entre el camión pero más temblé cuando el hombre se me fue desapareciendo ante los ojos como si fuera de humo y se fue desapareciendo y se desapareció la camisa verde se desapareció el gorro con bolas de lana se desapareció la cara hasta que el asiento quedó limpio al lado mío dice el del camión frené el camión me detuve temblaba lloraba gritaba estaba histérico cuando logré tomar alguna compostura dije voy a ir al capitán de la policía me voy a estar al cuartel le voy a contar lo que me ha pasado aunque me meta el calabozo como el manicomio y dio para atrás y se fue allá procuró por el capitán de la policía cuando salió el capitán le dijo tuve una experiencia que se lo voy a contar le di transportación a un hombre no puedo olvidar su rostro tan agradable tan amigable pero tampoco una camisa verde que resplandecía ni un gorro rarísimo con bolas de lana a los lados que me sentó al lado y cuando vimos a buena velocidad me señaló y me dijo camionero y eran juicios terribles sobre la tierra millares perecerán tiran a la condenación pero si está cerca de Cristo y se arrepiente y busca de él y vive para él o se escapará y casi no se atreve a decir pero le dijo pero don capitán yo temblada pero más temblé cuando ese hombre se me fue desapareciendo lentamente se me fue haciendo humo hasta que desapareció y cuando él creía que el capitán iba a meter en la cárcel el capitán se puso pálido y cuando logró hablar le dijo aquí vinieron hace apenas dos o tres días dos jovencitas adolescente 17, 18 años temblaban histéricas lloraban no podían parar de llorar me dijeron íbamos en nuestro automóvil por las afueras de la ciudad cuando un hombre nos pidió transportación sentimos detenernos y cuando el hombre se subió en el asiento de atrás lo vimos claramente aquella sonrisa tan amigable aquel rostro que inspiraba confianza tenía una camisa verde que resplandecía tenía un gorro con bolos de lana de lo más raro que hemos visto se sentó atrás nosotros salimos seguimos el automóvil corriamos a buena velocidad nos gritó de atrás con una voz de trueno jovencitas arrepiéntanse que vienen juicios terribles millares perecerán millares de jóvenes irán a la condenación pues si ustedes jovencitas se arrepienten aceptan a Cristo comienzan a vivir para él ustedes escaparán ellos la madre las dos jóvenes le dijeron al capitán mire dimos un salto que casi chocamos con el techo del automóvil y las dos se nos olvidó que íbamos conduciendo a más de de ochenta kilómetros y miramos los dos para atrás y no había nadie en el asiento atrás del automóvil detuvimos el automóvil lloramos gritamos y aquí estamos contados y todavía siguen llorando y gritando y quién es ese varón de la camisa verde hablando a los jóvenes hablándole a los adultos que Cristo viene y que si no se arrepienten y lo buscan de corazón que perderán el juicio que viene bueno no puede ser un pastor porque los pastores no tienen todavía la habilidad de desaparecer y aparecer así a voluntad ni ningún evangelista tampoco solamente ahora mismo los sangres del Señor aparecen y desaparecen a voluntad usted y yo lo haremos pronto pero todavía lo podemos molado lo que él le ama es entendido entiendo un ángel del Señor ministrando eso es bíblico enviaré los ángeles dice la Biblia para que te cuiden en tus caminos dijo y los ángeles están al servicio de aquellos que van a heredar la herencia de la salvación ángeles entrando en la pelea porque ya el Señor dice estoy usando los varones estoy usando las mujeres estoy usando los niños estoy usando los viejos estoy usando las viejas estoy usando todo el mundo vamos a usar los ángeles también haciendo lo último el último esfuerzo esfuerzo desesperado esfuerzo final decisivo para que se salve la humanidad amigo no se pierda usted amigo a usted lo llame en esta noche a llamar lo llame para que se arrepienda se arrepienda acepte a Cristo y se salve amigo porque pronto la puerta la puerta se cerrará gloria se dio mi llave se perderán pero como el ángel le dijo al camionero de las jovencitas los que acepten a Cristo y vivan para él escaparán porque él lo prometió y él lo dijo que como ladrón en la noche descenderá antes de que la tribulación aparezca y levantará su pueblo y se lo llevará a las mansiones del cielo lo dijo clarito en la casa de mi padre muchas moradas hay me voy a preparar lugar para vosotros cuando hubiere preparado el lugar vendré otra vez el rato sonó la trompeta Dios tomaré conmigo nos fuimos para el cielo y donde yo esté ahí vosotros también estaréis y guerra aquí abajo y nosotros de fiesta con Jesús arriba y terremoto abajo y nosotros de fiesta arriba y Antiquisto abajo y nosotros con Jesús arriba y tragedia abajo y muerte infierno abajo y todo el poder y el diablo abajo y nosotros con millares de ángeles cantando cánticos nuevo el cordero sentados en las mesas de Dios comiendo y bebiendo con el Señor y el Señor sirviéndonos sirviéndonos fiesta arriba fiesta arriba tribulación abajo usted tiene que escoger Antiquisto abajo Cristo arriba usted tiene que escoger usted quiere una libre una libre voluntad un libre albedrío usted es un agente libre escoge a Antiquisto o escoge a Jesús uno de los dos no hay otra alternativa coja a Cristo y esta noche eche de mano al Hijo de Dios no se vaya sin Jesús no se vaya perdido esta es la noche amigo agarre a Jesús el camino viene no lo echo fuera dice el Señor gloria a su nombre suelvese que pronto será tal apunta a terminarse esto una generación de establecerse Israel se cumple ahora y cuando veáis eso erguidos levantad la cabeza que vuestra redención se acerca que no se va a dar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.